Tú podrás cantar, ya lo verás, hay que libertar, para reír, para sentir, para pensar. Con tu proyecto aquí no podrás parar, junto con tu coach avanzarás. Y así tu talento se conocerá, ahora es el momento de brillar. Tú podrás soñar, el campus promedio, tú podrás cantar, ya lo verás, hay que libertar, para reír, para sentir, para pensar. Donde las ideas se hacen realidad y tus sueños lograrás cumplir. Tú podrás soñar, el campus promedio, tú podrás cantar, ya lo verás, hay que libertar, para reír, para sentir, para pensar. Tú podrás soñar, el campus promedio, tú podrás cantar, ya lo verás, hay que libertar, para reír, para sentir, para pensar. Me siento como una piedra más en la pared. Paso mucho tiempo en la escuela y no me encuentro bien. Con todo nuestro esfuerzo y dedicación, hasta el campus promedio, hasta el campus promedio, he llegado yo. En campus promedio, ven a conocerte, en campus promedio, me siento genial. Estamos en campus promedio, que es lo mejor. Puedo cumplir todos mis sueños, sigo mi pasión. Cada día es una aventura, es felicidad. Hacer siempre lo que yo elijo me va a libertar. En campus promedio, en campus promedio, ven a conocerte, en campus promedio, me siento genial. Na 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 Desde todas las ciudades, el talento está en el aire Lo que aporta cada uno, no hace falta complicarse La ilusión no se puede apagar Y proyectar nuestra creatividad Si te quieres escapar de las rutinas allá Un mundo descubrirás, me mola el campo, prometo Si te quieres escapar de las rutinas allá Un mundo descubrirás, me mola el campo, prometo Soñando en campos, prometo Aprendo en campos, prometo Bailando en campos, prometo Viviendo en campos, prometo Soñando en campos, prometo Aprendo en campos, prometo Bailando en campos, prometo Viviendo en campos, prometo La ilusión no se puede apagar Y proyectar nuestra creatividad Si te quieres escapar de las rutinas allá Un mundo descubrirás, me mola el campo, prometo Si te quieres escapar de las rutinas allá Un mundo descubrirás, me mola el campo, prometo Soñando en campos, prometo Aprendo en campos, prometo Aprendo en campos, prometo Acabo de llegar Y todo vale Hago siempre lo que quiero Sin preguntarle a nadie Acabo de llegar Y todo vale Hago siempre lo que quiero Sin preguntarle a nadie Los sueños sirven para algo Y se pueden lograr Me he acordado De tu sonrisa Y de tu forma De caminar Viscina Emoción Verano Diversión Alegría Canción Campos Ilusión Viscina Emoción Verano Diversión Alegría Canción Campos Ilusión Esta es la historia de un lugar genial Campus promete, se hace a llamar Donde las ideas Se hacen realidad Y tus sueños lograrás cumplir Tú podrás soñar El campus promete Tú podrás cantar Ya lo verás Hay que libertad Hay libertad Para reír Para sentir Para pensar Para pensar Con tu proyecto aquí no podrás parar Junto con tu coach avanzarás Y así tu talento Y así tu talento Se conocerá Ahora es el momento de brillar Tú podrás soñar Tú podrás soñar El campus promete Tú podrás cantar Ya lo verás Aquí hay libertad Para reír Para sentir Para pensar Donde las ideas Donde las ideas Se hacen realidad Y tus sueños Y tus sueños lograrás cumplir Y así tu talento Tú podrás soñar El campus promete Tú podrás cantar Ya lo verás Aquí hay libertad Para reír Para sentir Para pensar Para sentir Para pensar Para pensar Tú podrás soñar El campus promete Tú podrás cantar Ya lo verás Aquí hay libertad Para reír Para sentir Para pensar Para pensar Para pensar Para pensar Para pensar ¡Gracias! 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 La oportunidad que me han dado mis padres para venir aquí me parece un sacrificio que voy a agradecer en todos los sentidos y bueno, me ha parecido una experiencia churísima el Campos Promete y gracias a todos que no pueda ser ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz a este desconcierto párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver cuídate que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos donde no existan miedos ni soledad toma mi presente mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despierto que la oigues siempre a te amar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro solo mira adentro no pedimos tanto nada que no puedas ver ni un segundo amargo con quien no quiera creer algo de luz a este desconcierto párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien déjame tu puerta bien abierta para cuando quiera volver cuídame que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien solo te buscaré y tu nave espacial volará tan lejos que encontraremos siempre la libertad dame tu presente tu futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despierto que la oigues siempre hacia amar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro déjame tu puerta bien abierta ya sabes que los sueños siempre aciertan pero luego tal vez algo no salga bien y quiero tu luz muy cerca y a ti siempre volver dame tu presente tu futuro incierto que el mundo nos recuerde por soñar despierto que la oigues siempre hacia amar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro dame tu presente tu futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despierto que la oigues siempre hacia amar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro tu si prometes tu si prometes tu si prometes tu si prometes Gracias por ver el video 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 ¿Cómo van a reaccionar los demás? ¿Cómo van a reaccionar los demás? Pues se pueden ir revisando los tiempos que habíamos estimado, los recursos necesarios, según cuándo voy a presentar mi plan o mi proyecto realizado, pues puedo cambiar el plan de la semana, las colaboraciones que me van pidiendo uno u otro, tenemos un soporte físico concreto y una técnica para planificar esta semana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El proyecto es personal. Esto quiere decir que lo hemos decidido nosotros, cada uno de nosotros, nuestro proyecto y que por eso nos comprometemos a su mejor realización posible. Lo vamos a liderar, lo vamos a liderar, lo vamos a liderar. Lo vamos a liderar, quiere decir que el primer responsable es el autor. Hay que poner nuestro mejor empeño, nuestras mejores capacidades para que esos hitos, ese plan previsto se vaya realizando. Muchas veces vamos a tener que pedir ayuda porque nadie es perfecto. No se trata de saber hacer todo muy bien porque nadie podemos. Como mucho identificamos que en un campo que nos gusta mucho o que lo hacemos muy bien, pero después necesitamos salir al escenario, necesitamos escribir un guión, necesitamos grabar un vídeo, necesitamos un powerpoint. Generalmente siempre hay algún campo en el que necesitamos ayuda. Así que buscaremos colaboradores que nos ayuden y viceversa, tendremos que estar dispuestos a brindar nuestra ayuda y nuestra colaboración a los compañeros. El tercer paso, comunicar, o dicho de otra forma, nuestro ser social, nuestro ser de conexión, de relación con los demás. No hacemos los proyectos para que hacerles una foto y meterlos en una caja o en un cajón. El proyecto es una forma de mostrar al mundo lo que nos interesa, quiénes somos, cuáles son nuestras ideas, nuestras capacidades, nuestra capacidad de trabajo, de esfuerzo, nuestro gusto, nuestro gusto, nuestro gusto por acabar bien las cosas, hasta traerlas a un escenario o grabar un vídeo o a través de cualquier canal de comunicación, se lo ofrecemos a los demás. En el fondo, en la vida hacemos las cosas para los demás más que para nosotros mismos. Porque lo que queremos es cariño, afecto, inclusión, somos seres sociales y no nos encontramos bien si no es conectados con los demás. Aquí lo vais a vivir. Y finalmente, bueno, este paso social se puede hacer de muchas formas. Nosotros aquí en Campus Prometemos diseñado esta experiencia del show al final de cada día, en el que de una forma escénica, con los mejores recursos de audio, luz, podamos sacarle jugo hasta los pequeños detalles de nuestros proyectos. Aquí cada uno de los participantes al principio da un poco de miedo, el miedo escénico famoso, pero la práctica lo va diluyendo, lo va normalizando, nunca del todo, pero haciéndolo tolerable y ayudándonos a mostrarnos en público. También para recibir el feedback de los demás, el aplauso, el reconocimiento, los comentarios, las sugerencias de mejora también. Es una forma de mostrarnos al público, de hacernos vulnerables de alguna forma, para ser reconocidos y queridos por los demás también. Y para cobrar nuestro éxito, nuestro éxito merecido, la satisfacción al trabajo bien hecho, al esfuerzo intenso. No hay otra sensación como esa. Y la cuarta, cuarto paso, sentir, el ser interior. Encontrar el momento y el espacio, solos o en compañía, para reflexionar, para intercambiar opiniones que nos ayuden a sobreponernos a lo que puede ser un instinto natural, digamos, de evadir nuestras responsabilidades. Justificarnos, echarle la culpa a otros o algo, no admitir nuestros propios defectos o errores. Esto es un punto crítico y aquí es donde se produce el salto mágico. Cuando adquirimos la suficiente objetividad, autenticidad, para discernir nuestros propios errores en nuestras experiencias pasadas y plantearnos nuevos ciclos, nuevos intentos, nuevos proyectos para superarlos y nos comprometemos a ello. Estas pequeñas deformaciones del ego, de lo subjetivo, al final, nos condenan a estar en círculos viciosos. Porque, claro, si la culpa de que haya salido mal es de otro, pues entonces yo no voy a hacer nada por solucionarlo. No voy a progresar, no voy a avanzar, no me voy a desarrollar. Así que este es un poco el esquema del ciclo mágico de la autorrealización. Empezar por mirar dentro. Decimos que la educación del ser, que es el modelo educativo que da sustento a todo este proyecto, a este diseño, empezamos por mirar dentro. Es decir, decimos que la persona está en el centro, es el principio y el fin del proceso, del ciclo, del proceso educativo. Empezamos con un proceso mayéutico, a través del diálogo, de buscar nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestro verdadero interés. Lo aceptamos, lo cogemos como proyecto, desarrollamos nuestro talento, nuestras capacidades haciendo las cosas. Sentimos el éxito merecido a esa idea con la que nos hemos identificado, a ese proceso esforzado de trabajo. Y finalmente sentimos ese éxito merecido, mediante la aceptación, de haber llegado a algo que nosotros mismos nos habíamos propuesto. Habíamos puesto por delante nuestro proyecto, ¿os recordáis? Bien, ¿para qué? Pues para ser uno mismo, ni más ni menos. Para soñarnos en el futuro y ser capaces de llegar a algo parecido o cercano a lo que nos propongamos. Bueno, todo esto es un poco abstracto, como en este grabado de Esker, en el que, ¿cómo es posible que uno se autorrealice? Pues si soy yo el que lo hago, ¿dónde se produce ese salto? Bueno, pues como hemos dicho antes, hacer nos hace. Somos nosotros mismos, soñándonos en el futuro, lanzándonos con el proyecto, los que nos transformamos en el tiempo, mediante el trabajo, de esas capacidades. Persiguiendo ese sueño, nos hacemos. Así que es muy importante elegirlo bien y es muy importante perseguirlo durante mucho tiempo, con mucha energía, con mucha determinación, con resiliencia, soportando los errores, los fallos, los problemas. Vamos a ver algunos ejemplos que nos concreten un poco esto. Hemos hablado en otras ocasiones de Walt Disney. En breve es el inventor del largometraje de los dibujos animados. Desarrolló el sistema de estudios de animación con muchas técnicas de todo tipo y llegó a construir los mayores parques temáticos de entretenimiento familiar y construyó la empresa líder mundial de entretenimiento familiar, que es Disney. Sin embargo, leyendo esta frase, Walt Disney no nos habla de negocio, de multinacionales, se refiere a su primera experiencia personal de autorrealización. Es decir, todo esto que hemos logrado, si puedes soñarlo, podrás hacerlo. Y recuerda que todo esto comenzó con un ratón, con Walt dibujando a Mickey en una libreta en un viaje de tren. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere llamar la atención acerca del peligro de infravalorar algo aparentemente tan sencillo porque lo tenemos todos, como es nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad emprendedora de llevar esas ideas a la acción. Es algo que tenemos todos. Todos podemos encontrar nuestro ratón, pero tenemos que creer en ello. Y tenemos que ser capaces de trabajar con la determinación, con la resiliencia, con el esfuerzo que es necesario para llevarlo a cabo durante toda la vida, porque estos son ciclos, un ciclo tras otro. Os voy a hablar de mi experiencia personal, no por compararme con Walt Disney, sino porque es de la única con la que puedo hablar con total seguridad. Mi ratón fue una guitarra. A los 15 años rasgué la guitarra de un amigo y sentí esto que nos permite identificar nuestra pasión, nuestro interés genuino, nuestro ratón, lo que nos mueve, por lo que estamos dispuestos a trabajar toda una vida, sin exagerar, luego puede que cambie, pero en ese momento se tiene esa visión y se tiene esa energía. En efecto, para mí la guitarra fue la primera forma de ganarme la vida económicamente, profesionalmente, y poder llegar a otras experiencias, como fue la educación. He tenido también la suerte de poder protagonizar una historia de éxito empresarial con Arsis, una empresa que nació como si fuese el cuento de hadas del emprendimiento puro, es decir, dos amigos con dos mesas de caballete en una pequeña oficina de Logroño, fuera de todos los centros económicos, tecnológicos, etc., y llegar a ser una empresa líder nacional. Es una historia de éxito que pocas personas tienen la suerte de poder vivir. Pero no quiero centrarme en la historia de la empresa, sino en mi perspectiva, en mi percepción de cómo era de niño, de joven, de emprendedor, desde la perspectiva actual. Porque normalmente estamos habituados a relacionar estos grandes logros, como puede ser su forma el de Arsis, con lo que llamamos genios, personas afortunadas por la lotería genética y que estaban más o menos predeterminadas a ese éxito. Y la historia que os tengo que contar es todo lo contrario. Yo fui un niño y un joven totalmente normal. Si fui desarrollando algún talento en mi vida, fue en persecución de alguno de los proyectos que me propuse y en los que estaba metido, eso sí, hasta las orejas. Mi percepción es que si he desarrollado algún talento ha sido de esta forma. No lo tenía de forma previa. Cuando mi socio y yo montamos Arsis, no sabíamos nada. Ni de economía, ni de tecnología, ni de recursos humanos, de nada. Lo fuimos aprendiendo por el camino, con muchos errores y mucho esfuerzo y trabajo. Así que la historia que os cuento es esta. Es la importancia que tenemos en la elección de nuestras ideas, en el valor en afrontar ese paso a la acción y en el esfuerzo sistemático en el largo plazo que requiere todo proyecto para transformarnos a nosotros mismos. Vamos a cambiar un poco, porque el genio normalmente es el identificador. Un saltamontes amarillo. Los saltamontes tienen una historia curiosa. ¿Por qué digo que es un saltamontes? Bueno, evidente, ¿no? Es un insecto verde con seis patas, las dos traseras muy grandes, con alas. Esto digamos que son las características que definen a esa especie. Las características de una especie están escritas en los genes, están los cromosomas, los núcleos de todas las células que se van dividiendo, que tienen algunos rasgos definitorios de esa especie. También contienen algunos rasgos que son hereditarios de padres a hijos. El color de los ojos, del pelo, generalmente se heredan. No todos los hijos de todas las formas, pero hay algunos rasgos, lo cual nos genera una ilusión de pensar que la genética marca nuestro desarrollo de una forma principal. Voy a intentar convenceros de lo contrario, del gran margen que deja la genética que llevamos dentro para nuestro desarrollo. Y qué son los entornos, como Campus Promete, como cada una de vuestras familias, y especialmente la personalidad del individuo, los dos factores más decisivos para la expresión, para la realización de los genes en el individuo final. Este pobre saltamontes amarillo en este fondo negro era una víctima propiciatoria. Sin embargo, hay otros saltamontes amarillos que cuando viven en una ventana temporal de su vida, en su juventud, en un entorno oscuro, suelos volcánicos o después de incendios, etc. No porque se manchen, sino que cambian de color para adaptarse al color de su entorno. Tienen en sus genes la posibilidad, porque si el entorno no es oscuro, siguen siendo amarillos. Pero si entran en un entorno oscuro, cambian su color, como este que tenemos aquí, a un saltamontes negro. Conclusión. El saltamontes amarillo tiene la posibilidad de convertirse en negro. Solo es el entorno el que expresa esa posibilidad dependiendo de las circunstancias. Esto es muy importante. La influencia del entorno. De hecho, hay toda una ciencia que es la epigenética, que estudia la influencia del entorno en la expresión genética de los individuos. Así que, ya no es tan importante que nuestros genes nos permitan o nos condicionen o nos determinen como personas inteligentes o poco inteligentes o dotadas para el baloncesto o poco dotadas para el baloncesto. Es la calidad de los entornos los que permitirá extraer, concretar y desarrollar de la mejor forma adaptativa posible esa carga genética a ese entorno. Si mejoramos el entorno, las personas se desarrollan de forma adaptativa a ese entorno. Así que la calidad del entorno, la calidad educativa, es muy importante. Estos dos niños japoneses son de la misma edad, pertenecen al mismo grupo humano, por lo tanto, con unos mismos rasgos genéticos. Son de la misma edad, pero se diferencian en 17 centímetros. Representan la altura media de dos subconjuntos. Esto fue un proyecto estudiado a finales de la Segunda Guerra Mundial, publicado en 1957. Los niños japoneses que se quedaron en Japón crecieron menos que los niños japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos. 17 centímetros que se deben fundamentalmente a la diferencia en la alimentación. Por lo tanto, la alimentación como factor del entorno influyó de esta medida tan drástica en el despliegue genético de esa generación. Estos son dos gemelos, Otto y Igual. Y no es que el de la derecha haya hecho más ejercicio, sea más dinámico, más deportista. Los dos son deportistas, son gemelos homocigóticos, univitelinos, con el mismo código genético. Pero Otto practicó carrera de fondo, atletismo de fondo y Igual hizo lanzamiento de peso. Fue una decisión personal, así que fue una expresión de su personalidad, de su forma de ser, de sus intereses, de sus predilecciones, de sus gustos, lo que les llevó a un tipo de actividad durante un largo periodo de tiempo, con fuerte esfuerzo y preparación, que transformó sus cuerpos de esta forma tan evidente. Ya no sólo en el entorno, es la voluntad de las personas las que puede condicionar en gran medida el desarrollo y la expresión genética. La personalidad de cada persona, de cada individuo, tiene a su vez varias capas superpuestas. Una es de base genética y hereditaria, condiciona nuestro temperamento fundamentalmente. Otra es aprendida en el entorno familiar, son los valores y actitudes que se imitan, se aprenden por imitación, que es nuestro carácter. Pero hay una tercera capa que podríamos llamar la identidad final, que es una capa elegida, es voluntaria y es la que se trabaja y se cultiva con este mecanismo del proyecto que os he presentado antes. Imagínalo, decídelo y lánzate a ser como tú quieres ser. Esta es la ventana y la gran noticia positiva, optimista para el desarrollo de las personas. Hay un factor que es elegible y en toda multiplicación un factor influye mucho. Puede llevarnos de cero hasta el infinito. Así que está todo en nuestra mano. Os voy a contar una historia. Esta es Nanel Mozart, la hermana mayor de Wolfgang Mozart. Llevaba cuatro años y medio mayor que él. La historia de Nanel es triste. Ella misma dijo y se ha transmitido un testimonio suyo, dijo que no os podéis hacer a la idea de lo triste que es disponer de un talento y no poder expresarlo. Se refería a ella misma. Se refería a que ella sentía que tenía dentro el mismo talento o parecido talento que su hermano Wolfgang pero que no pudo llevar a cabo. Nanel para cuando nació Mozart Wolfgang ya tocaba el teclado estaba empezando a aprender composición incluso se supone aunque no hay pruebas de ello que pudo escribir algunos ejercicios para Wolfgang. Sin embargo cuando nació Wolfgang su padre Leopold aquí presente en este retrato el retrato es una convención de época para hacer una forma de retrato familiar pero es improbable que se diera en la realidad porque cuando nació Wolfgang Leopold decidió abandonar la formación de Nanel para centrarse por completo en Wolfgang por una cuestión muy simple porque en su época las mujeres no podían ser profesionales así que el proyecto de Nanel pasó a ser buscar un buen marido y abandonar la práctica musical mientras que Leopoldo se concentró en la formación de Mozart. Bueno afortunadamente nuestra sociedad ha evolucionado mucho desde entonces y aunque todavía queda un tramo importante por cubrir en igualdad de derechos para ambos géneros. No deberíamos hacer un juicio moral de Leopold porque esto era una práctica habitual en su época era el paradigma de la época. Todo contrario Leopold fue un gran maestro un gran instructor de sus hijos escribió métodos instrumentales y bueno pues su objetivo era generar ingresos y posición para la familia para la supervivencia. Sin embargo por fortuna que tuviera Wolfgang con un instructor tan competente el verdadero artífice de su genio finalmente fue él. En sus escritos se le se percibe siempre esa pasión esa energía por la práctica lo que se ha denominado la práctica deliberada que es la necesaria para desarrollar el talento es decir un entusiasmo una energía interior disponible para trabajar de una forma sistemática en la búsqueda de la perfección técnica sea cual sea el detalle en cuestión. La vida de Mozart breve por desgracia fue una continua persecución de la excelencia técnica y también de su autonomía como artista de una forma temprana también dramática en sus condiciones de vida que le llevaron a la muerte. Hemos visto otros años también otros ejemplos de grandes héroes de la creatividad y del emprendimiento. Recuerdo a Steve Jobs y como su interés genuino personal por el mundo oriental la filosofía zen budismo minimalismo estético es decir conseguir lo máximo con los menores recursos posibles se expresó finalmente a lo largo de toda su vida en una obra empresarial como fue Apple y todos los inventos y recursos que fue desarrollando inventor del primer interfaz de usuario gráfico es decir con él los ordenadores tenían ventanas carpetas papeleras cursores etc hasta los grandes últimos avances que todos conocéis iPods iPads etc Steve Jobs es el ejemplo que es mejor representa esa unión íntima entre el autor y su obra entre hacer nos hace el proyecto nace de su interior de su personalidad profunda y su personalidad se expresa a través del proyecto a través de unos productos con una clara prioridad en la sencillez simplicidad del diseño la usabilidad el sentido estético casi espiritual bueno lo importante de todo esto es que recordemos que vuestro ratón hará vibrar algo en vuestro interior que lo reconoceréis inmediatamente y de forma espontánea porque os emocionará os excitará os atraerá eso es el sentido de vocación advocare ser atraído para que seáis el héroe o la heroína de vuestra propia historia de cada capítulo de esa aventura sin precedentes que es vivir para ser vosotros mismos espero que dentro de un tiempo recordéis que ese ratón lo encontrasteis aquí en Campus Promete de 2019 muchas gracias bienvenidos y a disfrutar gracias gracias Luis a ver sí muy bien gracias Adri en Fundación Promete muchos de los que ya repetís sabéis que tenemos un grupo de embajadores embajadoras del talento y entidades embajadoras del talento este año por primera vez MIAC nos han acompañado vendrán varias más que son personas que han conseguido desde todo esto que nos ha contado Luis el creer en ellos mismos el encontrarse con esa persona en tener un entorno a favor o no tenerlo tan a favor o no tenerlo tan a favor pero crecer dentro de ese entorno y arriesgarse para llegar a ser esa persona que quieren ser y estas personas pues han demostrado la importancia que tiene todo esto y el poder desarrollarse al máximo poder desarrollar al máximo algunas de sus capacidades algunos de sus talentos y poder devolverlo a la sociedad hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros embajadores del talento Carlos Pallero Carlos Pallero de pequeño quería ser arregladista de motos porque él veraneaba en Chiclana con su familia y resulta que siempre tenía averiada la bicicleta y había una persona del pueblo al que él le llevaba la bicicleta y siempre le arregaba la bicicleta él dice que claro para la generación de verano azul el tener una bicicleta por la que poder moverse por Chiclana era muy importante le daba mucha libertad y le daba mucha posibilidad de hacer muchas cosas como él luego se dio cuenta que no era muy bueno haciendo cosas con las manos pero sí desde esa idea de poder aportar a las personas esa libertad y ese poder encontrarse con ellos mismos pues decidió aplicarlo a la educación es creador del modelo de la PNL educativa experto educador y creador también del libro PNL y educación claves para ser el maestro que siempre quisiste tener y esta tarde nos acompaña aquí para conversar un poco con él sobre innovación educativa sobre innovación social y sobre su historia de vida quiero presentaros a Carlos Pallero vamos a dejar aquí una sillita Carlos muchas gracias te sientas claro para hacer una entrevista hace falta alguien que entreviste y nosotros hemos decidido que queremos poner también en el centro del proceso de todo lo que pasa de Campus Promete a las personas que nos han acompañado continuamente en este caso vamos a tener con nosotros una alumna 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 de 2011 luego fue alumna colaboradora luego fue monitora y ahora en los últimos tres años si no me equivoco es coordinadora de monitores de Campus Promete ahora te entrevisto si me disculpas un momento voy a tener una charla con los padres a ver Paco se ha hecho ya un poco de spoiler pero os cuento yo me llamo Cris y lo que os voy a contar ahora tenía intención de contarlo la semana pasada pero cada vez que lo pensaba me echaba a llorar entonces ayer pasó una cosa y es que los sábados hacemos una fiesta con los chicos y los más veteranos empezaron a hacer discursos de despedida para sus amigos y eso me recordó quién era yo cuando vine la primera vez a Campus Promete la primera vez que yo llegué a Campus Promete en 2011 era una persona a la que le costaba mucho relacionarse me costaba mucho hablar en público me sigue costando y era incapaz de saber quién era yo tenía pensado estudiar medicina forense tenía pensado quedarme para siempre viviendo en Sevilla porque me asustaba ir más allá a día de hoy vivo en Zaragoza soy filósofa y hace unos meses en enero se publicó mi primer libro sin Campus Promete yo no hubiese conseguido nada de eso gracias a Campus Promete comencé a hacer amigos tengo una familia enorme de la que jamás me arrepentiría hace seis años conocía muchas de las personas más importantes de mi vida a día de hoy y eso no sería aquí así si yo nunca hubiese venido aquí entonces de verdad quiero que sepáis que estáis haciendo lo mejor que podríais hacer para vuestros hijos al traerlos aquí dicho esto soy la coordinadora de monitores me acompaña esta semana un equipo enorme de gente que va a cuidar a vuestros hijos mejor que nadie a ver si no me olvido de ningún nombre son Iris Jandro Arnau Elena Héctor Laila creo que no me ha olvidado ninguno y también tenemos un gran equipo de alumnos colaboradores que otros años han sido alumnos y este año ya comienzan a venir para ayudarnos para en el futuro pasar a ser profesores o monitores dicho esto paso a entrevistar a Carlos y en serio los habéis traído al mejor lugar al que podíais haberlos traído me dicen guapa a mí porque algunos los tengo desde que son pequeños pero tú también eres muy guapo y será más que merecido lo que te dicen y se nota que sale del corazón todo lo que dices y quién mejor que tú para explicar lo que sucede aquí tanto a los que empiezan como a los que dejan a lo más bonito que tienen para compartir esta experiencia con vosotros bueno pues vamos a ir empezando tengo aquí la chuletilla porque si no pues vamos un poco mal pues aquí en Campus Promete tenemos a muchos chicos y chicas que vienen a descubrir quiénes son no solo hacer un proyecto sino como yo y otras personas a descubrir quiénes son y qué van a querer hacer con su vida ¿cuál dirías que fue el momento en tu vida en que descubriste quién querías ser o quién eras realmente si es que ha llegado ese momento y cómo cambió tu vida a partir de entonces? Empezamos con una pregunta sencilla vamos a ver si somos capaces de dar respuesta en el ámbito profesional yo siempre he tenido muy muy claro a lo que me quería dedicar desde que yo era pequeño sabía que quería dedicarme a esto de la educación no sabía de qué forma he ido probando distintas cosas para después saber cuál era mi sitio auténtico pero yo es que vengo de una familia de maestros familia de maestras y en mi familia el tema de la educación estaba a la orden del día sobre todo porque mi padre pedagogo venía a casa siempre muy tarde después de haber trabajado mucho pero con una sonrisa enorme y muy pletórico por todo lo que estaba haciendo y yo muchas veces decía no sabía exactamente lo que hacía mi padre pero quería lograr volver a casa con esa felicidad en los ojos y entonces al final acabé haciendo lo mismo que él así que desde muy pronto y después fui experimentando empecé como maestro creo que no era el mejor puesto para mí estuve trabajando como orientador educativo durante más de 11 años lo disfruté muchísimo pero fue una etapa y actualmente pues doy formación en el ámbito universitario y lo combino con una empresa de innovación educativa y ahí sí que creo que he encontrado mi auténtico lugar en el mundo y sobre todo en el mundo de la educación yo he dicho soy filósofa pero claro voy a ser profesora entonces tú has escrito un libro que se llama PNL educación te quería preguntar ¿qué es exactamente la PNL y cómo podemos aplicarla no solo a la educación sino a la hora de llevar ahora a los alumnos como coordinadora de monitores o incluso a los propios padres? Bueno lo primero las siglas PNL es programación neurolingüística y es un estudio de cómo funcionamos las personas más que nada las personas que tenemos cerebro cómo lo usamos para sacarnos el mayor partido y básicamente fueron dos personas maravillosas que se juntaron pues como Luis y el socio como muchas personas que se juntan en un momento pues esto era un profesor de la Universidad de California que se juntó con un alumno y empezaron a estudiar por qué algunas personas tenían éxito y felicidad en la vida y otras personas no lo conseguían y empezaron a analizar cuáles eran las conexiones los puntos que tenían en común las personas que alcanzaban el éxito y la felicidad de la vida entonces de ellos sacaron una serie de conclusiones y empezaron a formar a otras personas para conseguir precisamente eso éxito y felicidad sin importar a lo que se dedicaran pero que lo consiguieran y a partir de ahí nació la programación neurolingüística y después lo que nosotros hemos hecho ha sido aplicar esto al ámbito de la educación y básicamente lo que la PNL educativa hace es estudiar las cosas que funcionan en educación alrededor del mundo estamos con los ojos abiertos vamos viajando por el mundo conociendo distintos programas educativos distintos modelos distintos profesores para sacar conclusiones de cuáles son las estrategias que mejor están funcionando para conseguir el aprendizaje de los alumnos en España en China en Argentina y en cualquier lado del mundo así que la PNL educativa al fin y al cabo es el estudio de las cosas que funcionan para el aprendizaje de los alumnos de hoy en día ¿y qué funciona la educación? quiero decir evidentemente depende del entorno ¿no? no funciona lo mismo lo que ayuda a un alumno a aprender en España que lo que ayuda a un alumno a aprender en Nueva York entonces yo te pregunto teniendo en cuenta lo importante que es el entorno y cómo afecta a las personas primero ¿qué es lo que según tú es mejor para la educación aquí en España? y después respecto a tu entorno que ya nos has contado antes un poco de que tu padre era pedagogo y tal ¿has tenido en algún momento que luchar contra tu entorno para llegar a ser lo que querías? no solo de forma familiar sino lo que te rodeaba fuera de tu familia o si sin embargo has tenido bastantes facilidades para ello todas las facilidades del mundo en ese sentido yo perdón he elegido mi camino he sido la persona que ha apostado por dedicarme a la educación y en mi casa no ha habido más que apoyo incluso aunque alguna vez haya habido alguna tentación porque sin tener nada que ver conmigo hubo un año cuando la famosa selectividad la probé y solicité ciencias del mar en Cádiz que no tenían nada que ver en mi familia estaban perplejos y decían pero si esto no este no se ha metido en una piscina en la vida y me dio por estudiar eso afortunadamente por la nota de corte me rechazaron y me aceptaron en psicología que es mucho más cercano a lo que yo quería hacer aunque después hice magisterio y después volví a la pedagogía pero sí que en casa siempre se me ha apoyado siempre se me ha escuchado y creo que ahí está la base de la educación de lo que está funcionando alrededor del mundo el acompañar más que pedir que insistir en cuáles son los caminos el escuchar mucho y esto desde los padres madres pero sobre todo desde cualquier entorno educativo yo creo que cuando me preguntabas que funciona la educación yo creo que lo más importante es saber y conocer a la persona que estamos educando y reconocer cuáles son las cosas la personalización del aprendizaje para cada uno de los alumnos ahora con los tiempos de las tecnologías y demás creo que las máquinas van a hacer algo por nosotros que es fantástico al menos yo lo espero que es quitarnos tiempo de burocracia para estar más tiempo con nuestros alumnos y creo que ahí empezará a surgir la magia de la tecnología será la magia de las conexiones personales y creo que eso funciona y a partir de ahí pues es preguntar a los alumnos que les funciona para aprender y ser lo suficientemente flexibles para adaptar los conocimientos que tenemos que enseñarles con las distintas metodologías que les funcionen a ellos yo he hecho un estudio de más de 15.000 alumnos preguntándoles de los 3 a los 18 años cómo les gusta aprender y el número 1 es que no importa el país donde estés la edad del alumno siempre 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 un alumno lo que quiere es que el aprendizaje esté ligado a la diversión aprendizaje y diversión tienen que ir siempre de la mano en mi opinión después les gusta que sea dinámico las charlas magistrales están muy bien en determinados momentos pero lo que aquí se propone es aprendizaje en acción es decir que ellos elijan cuál es el proyecto que quieren y a partir de ahí que empleen sus tiempos sus motivaciones para trabajar de esta forma entonces ellos piden que sea divertido que sea dinámico interactivo que sea cooperativo que puedan trabajar con otras personas que sea útil evidentemente y el factor de la sorpresa aquí otra de las emociones que entra en liza la sorpresa en la educación el tener un itinerario marcado para 15 años en la escuela no es algo que motive mucho porque adolece muchas veces del factor sorpresa de que no se esperen los alumnos lo que les espera ese día yo creo que escuchando a los alumnos pero esto es a nivel general después cada Pepito cada Juanito cada Marta cada Susana tienen unas especificaciones y yo creo que lo que funciona en educación es bajarnos al nivel de los alumnos aprender todo lo que podamos de ellos y después ser lo suficientemente flexibles para adaptar lo que tenemos que transmitir a la forma en la que mejor aprenden ellos y ya conectando con esto último terminando te pregunto de todo esto que hemos dicho que hay que introducir nueva educación que hay que cambiar si pudieses elegir una de esas cosas que ahora chasquees los dedos y cambie ¿qué es lo primero que cambiarías en la educación para ir a mejor? Lo primero para mí la cooperación entre todos los educadores del mundo creo que para educar me imagino que habréis oído aquella cérebro frase que dice que para educar a un niño hace falta toda la tribu pues en los tiempos que corren hoy para educar a un niño necesitamos a toda la sociedad no solamente una tribu sino que trabajemos en una mente colectiva y muchas veces les estamos pidiendo a ellos que trabajen cooperativamente cuando los profesores de una escuela de Madrid no comparten lo que les está funcionando con los profesores que están en una escuela de la India o cuando unos profesores de Australia no comparten lo bueno que tienen con profesores que están a lo mejor en Estados Unidos y en el momento que nos pongamos a trabajar como una única organización educativa en el mundo creo que ahí es cuando más cambios van a empezar a surgir la sociedad sobre todo porque estaremos al día de todas las cosas bonitas posibles que se llevan a cabo en el ámbito de la educación pues muchas gracias Carlos un placer Cris una sencilla una sencilla yo voy a quitar un factor sorpresa ya habéis visto como es Carlos no os lo imagináis sobre todo los jóvenes haciendo actividades es algo fuera de lo normal y vamos a tener la suerte de tenerlo este sábado con nosotros por la mañana aquí en campus para trabajar con los chavales residenciales bueno trabajar no va a hacer unas actividades muy chulas para que lleváis una mochila muy interesante de aquí de campus promete al finalizar que lo sepáis que nos acompañará el sábado yo te voy a hacer una última pregunta porque claro este señor hay gente que le tenemos un montón de envidia que lo sepáis porque trabaja mucho pero se dedica a visitar muchas escuelas del mundo para aprender qué se está haciendo por allí entonces la primera pregunta es cuántas escuelas has visitado este año este año estamos en agosto pues yo estamos en julio ya no sabemos ni dónde estamos pues este año yo creo que he visitado más de 50 escuelas más de 50 escuelas por todo el mundo eso es y brevemente qué estás haciendo en una escuela de China en una escuela de China estamos desarrollando un nuevo proyecto educativo en el que pues hemos roto con las creencias de que hay que cumplir con un currículum actual y que hay que terminar el libro de texto y hemos rediseñado nuevas áreas de aprendizaje y una de esas áreas de aprendizaje viene inspirado en lo que sucede aquí en lo que vais a experimentar vosotros a lo largo de esta semana y que van a experimentar vuestros chicos y es una una asignatura aunque no nos gusta el concepto de asignatura pero un área de conocimiento que se llama el viaje del héroe donde cada chico donde cada chica descubre su pasión y lo desarrolla durante todo el curso basado en el modelo que sale de aquí de campus probablemente así que ya estamos llegando a China con esto y si es bueno para los chinos para los chinas imaginaos para los que están aquí que es de donde ha nacido esto muy bien muchas gracias Carlos muchísimas gracias sí que ya habéis visto lo trabajador que es Carlos bueno pues vamos a conocer bueno pues vamos a conocer al equipo ¿no os parece? al equipo que nos va a acompañar durante esta semana ¿no? hay varias personas del equipo operativo durante todo el año en Campus Promete una de ellas se presentará luego como una de las directoras de área y os voy a presentar a las otras dos una de ellas mi compañera amiga voluntaria de Campus Promete desde hace muchos años y que desde hace varios años ya se ha incorporado en el día a día de la fundación se dedica a trabajar durante todo el año en los distintos proyectos de la fundación y en Campus Promete es la directora del gimnasio de desarrollo personal la que coordina a todos los coaches del campus quiero presentar a mi compañera Noelia Orden Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos bienvenidos a aquellos que que sois nuevos este primer año bienvenidos a aquellos que ya sois repetidores de años anteriores de Campus Promete yo estoy profundamente emocionada este año porque hemos visto como aquellos alumnos que han ido viniendo año tras año están cogiendo nuevas funciones dentro de dentro de lo que es Campus este año es el año que más alumnos colaboradores tenemos con lo cual nos hace creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien yo en Campus bueno como ha dicho Paco llevo siendo voluntaria desde el año 2012 en el año 2016 creo que fue empecé a formar parte del equipo permanente de la fundación y tengo la suerte de participar en todos los proyectos que tiene la fundación a lo largo de todo el año especialmente en uno de ellos que es mi colegio Promete en el que trabajamos con esta metodología que ha explicado Luis en los colegios a nivel lectivo y extraescolar hemos tenido la oportunidad de trabajar con 242 alumnos durante todo el año trabajando con esta metodología en la que no solo aprenden ellos y no solo crecen ellos sino que también vamos creciendo nosotros esta primera semana de Campus ha sido una semana intensa con muchas emociones encontradas con muchos aprendizajes no solo por parte de los alumnos sino también por parte de los profes y yo aquí en Campus como ha dicho Paco soy la directora de la gimnasia de desarrollo personal que es la agencia que se encarga de coordinar a todos los coaches que acompañan a los alumnos y que van a acompañar a vuestros hijos en cada una de las áreas no solo están aquí o estamos aquí para favorecer el que ellos estén en el mejor estado de ánimo para poder hacer sus proyectos y para estar bien aquí en el campus sino que también intentamos que todos los profesionales que les acompañan pues estén también en ese estado de ánimo óptimo para poder acompañarles de la mejor manera posible así que no solo estamos aquí para ayudaros a vosotros chicos sino también a los profes a los padres para cualquier cosa que necesitéis pues aquí estamos así que muchas gracias Y mi compañera directora de innovación de la fundación también con varios años como voluntaria luego trabajando en la fundación en los distintos proyectos Valvanera Moreno Hola, buenas tardes a todos bienvenidos muchas gracias yo al contrario que Cris por una cuestión de edad no pude ser alumna de campus Promete una pena porque bueno la experiencia que viven aquí todos los alumnos es absolutamente transformadora sí que tengo la suerte de haber sido alumna una alumna privilegiada de la fundación Promete de Fundación Promete y que me permite crecer profesionalmente y intentar ser cada vez mejor y hacer las cosas mejor al contrario que Carlos nuestro embajador yo jamás pensé haberme dedicado a la educación porque quizás tenía como un concepto así muy marido de lo que era la educación un concepto equivocado y que cuando conocí Fundación Promete cambió radicalmente directora de innovación y de acompañamiento educativo de Fundación Promete pues ¿qué es esto? Innovación hacer las cosas de manera distinta introducir cambios que sean novedosos transformar lo que ya hay para poderlo adaptar a las necesidades y que el resultado sea mejor eso es lo que intentamos también hacer aquí creando nuevos entornos en los que vuestros hijos puedan desarrollarse y acompañamiento educativo que es una palabra maravillosa y preciosa que es eso pues estar estar con cada uno de vosotros que estáis aquí estar de una manera de un estilo con un estilo determinado y estar junto a vosotros siempre en cuanto en cada momento que lo necesitáis y eso es lo que aquí hacemos yo como directora de innovación no estoy sola no puedo hacer todo esto sola y lo que intento aquí es velar para que esta innovación se lleve a la práctica velar para que todos estos cambios se produzcan de la mejor manera y acompañar a los que os van a acompañar a vosotros a vuestros hijos para que estén yo estar con ellos y ellos estén con vosotros de esta mejor manera así que ahora voy a invitar a que todos mis compañeros directores de las áreas y las agencias suban conmigo y ellos se presentarán y os dirán quiénes son y qué han venido a hacer aquí muchas gracias buenas tardes a todas y a todos yo soy Clara soy la directora del área de la palabra es decir todo aquello que tiene que ver con la escritura este es mi primer campus promete pero esta va a ser mi segunda semana es decir que ya llevo aquí una semana viviendo y experimentando pues el estilo de trabajo viendo evolucionar a los chavales y las chavalas que han estado conmigo en el área y la verdad es que yo venía bueno pues un poco a la expectativa porque la primera vez que vas a a un sitio pues no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar y realmente acabé la semana emocionada con el trabajo de las chavalas porque eran cuatro chavalas y un chaval de las chavalas y el chaval el trabajo el entusiasmo el compañerismo el descubrimiento de de ellos mismos no solamente en cuanto al trabajo sino a ellos mismos he sido testigo de algún momento maravilloso de algún chaval que empezó de una manera muy echando freno todo el rato y a medida que avanzaban los días avanzaban las horas fue evolucionando y el final fue maravilloso y y bueno pues esto ha sido únicamente dejándoles hacer acompañándoles que yo creo que es lo que venimos a hacer aquí y y yo solamente ya os digo venía de novata ahora me siento menos novata pero desde luego que tengo muchísimas ganas de aprender porque me fui aprendiendo de verdad más de lo que había más de lo que yo pensaba que iba es decir yo pensaba que iba a enseñar más y he aprendido más de lo que yo he enseñado o sea que la experiencia ha sido maravillosa espero que las que y los que estéis en en mi área de la palabra disfrutéis y los que no igualmente ya veréis como va a ser una semana estupenda y nada más buenas tardes hola buenas tardes yo soy Ernesto el director del área de música y voy a estar aquí una semana más comprometido al 100% con que vuestras ideas vuestros proyectos se conviertan en realidades que salgan luego a este escenario pero no solo eso sino que también podáis vivir esta semana esta experiencia de la forma más transformadora posible gracias bueno hola buenas tardes a todos yo soy David soy el director del área de artes escénicas y esta es mi segunda semana es mi primer año pero como también había dicho mi conviclara antes es la segunda semana con lo cual ya he podido tener un primer contacto con lo que Fundación Promete y lo que Promete supone para mí el poder estar aquí una segunda semana es un privilegio absoluto lo que yo he vivido con los compañeros que han estado antes que vosotros la primera semana no lo había vivido en ningún otro sitio antes sí que quizás desde las artes escénicas estamos más acostumbrados a un acompañamiento a la hora de desarrollar todo tipo de proyectos de teatro de baile de música pero pero el hecho de poder extrapolarlo a todo el resto de la comunidad y que todo el mundo lo vea de la misma manera y contribuya para que eso sea así me parece que es absolutamente maravilloso y que este lugar es absolutamente necesario para todos los que venís esta semana independientemente de que estéis en mi área o no quiero transmitiros que todo el equipo en sí salvo bueno obviamente los que van a estar con vosotros con más con más intensidad pero en general todo el equipo va a hacer una piña para que todos esos esos sueños esas inquietudes esas ganas que tenéis de hacer algo sea no solamente posible sino que sea el inicio de muchos más posibles y para eso estamos todos aquí así que os agradezco de corazón que estéis muchas gracias bueno buenas tardes a todos yo soy Ricardo os voy a acompañar esta semana en el área de artes audiovisuales un espacio para que desarrolléis vuestra creatividad y sobre todo donde os podéis atrever a hacer esos proyectos que ya me habéis comentado en la llamada Precampus esas pelis esas fotos que tenéis en la cabeza y que mejor lugar en este que tenéis a vuestra disposición el mejor material y también el mejor equipo de profesionales para guiaros así que nada estoy deseando poneros caras y muchas gracias Hola buenas tardes soy Amaya soy la directora del área de ciencia y tecnología estoy todavía emocionada de la semana que hemos pasado una semana intensa de mucho trabajo y mucho aprendizaje y dispuesta a enfrentarme a esta semana es mi octava octava semana de campus cada una es diferente siempre aprendemos siempre cometemos errores y siempre resolvemos y en esta semana vamos a acompañar a vuestros hijos en esos proyectos de tecnología de desarrollo de videojuegos de construcción de robots que han elegido y que han elegido porque es lo que ellos han querido y lo que les sale de dentro nosotros les vamos a dar las herramientas para que para que lo lleven a cabo les vamos a acompañar van a saber lo complicado y lo difícil que es cualquiera de los proyectos que han elegido y como con su trabajo con su pasión y con el acompañamiento que nosotros les vamos a hacer lo van a lograr así que gracias por traerlos bienvenidos y vamos a tener una semana fantástica muchas gracias hola yo soy Cristina junto con mi compañera somos las encargadas del show de daros esa oportunidad de cerrar vuestro ciclo de contarnos a todos que es lo que habéis hecho y como os habéis transformado y de que esa subida a este escenario que puede dar tanto miedo sea lo más cómoda y sea incluso un disfrute para vosotros y bueno yo soy Arwen la codirectora y nada que decir pues que básicamente que entendáis un poco que esto del campus de subir el proyecto es importante pero es mucho más importante vosotros lo que tenéis dentro como ha dicho antes Luis lo que podéis aportar vuestras ideas entonces ya no solo para aquí el campus sino para que tengáis esta experiencia para que el día de mañana cuando tengáis una presentación o cualquier otra cosa os sea mucho más fácil muchas gracias hola buenas tardes a todos mi nombre es Sandra y también pertenezco al área de show en este caso soy la responsable de inglés aquellos que queráis comunicar todo aquello que tenéis que decir y os podáis atrever a hacerlo en otro idioma sabéis que además esto se retransmite en streaming con lo cual si queréis llegar a algún niño imaginaos un niño que se está viendo en cualquier otro país y de repente le inspiráis algo ¿no? ¿qué valor tiene eso? entonces como antes bien decía Luis el ser social acaba por comunicar vosotros ahora mismo no sabríais quiénes somos cada uno si no os lo decimos vosotros aquí tenéis muchísimo que aportar y como dicen mis compañeras lo más importante aquí en show es que tengáis esa oportunidad que os deis a los demás y que os podéis expresar que tenéis mucho dentro bienvenidos y muchísimas gracias hola buenas tardes soy Javier de la agencia de comunicación y desde la agencia de comunicación de lo que nos encargamos es de transmitir el mensaje de Campus Promete más allá de las fronteras del colegio de Alameda 2-1 y lo hacemos pues a través de nuestro canal de YouTube que podéis seguir en Fundación Promete TV buscando en YouTube Fundación Promete TV todo junto os aparece y también desde ahí pues tendréis acceso a los streamings en directo y todos los vídeos que vamos subiendo así que no os perdáis las redes sociales del campus porque desde ahí os irán informando diariamente también de más información del campus y de los enlaces para seguir el streaming muchas gracias Hola 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 a todos Hola Hola Bueno soy Pepa Iriarte y tengo el gran honor y el gran gusto de ser la directora del área de arte y diseño de Campus Promete y durante el curso soy la directora del proyecto de mi colegio Promete que es el proyecto de fundación donde se desarrolla se implementa este modelo educativo nuestro en los centros educativos tanto en el horario lectivo como en el extraescolar lo primero que quiero deciros es que no me duele nada no me duelen los huesos las articulaciones he estado todo el día de aquí para allá he hecho muchas cosas he vivido muchas cosas y aunque soy una persona mayor no me duele nada y no me duele nada porque todo lo que hago lo hago con mucha pasión lo hago desde la pasión y me encantaría que encontrarais vuestra pasión y que siguierais la estrella el rumbo de vuestra pasión porque de ahí sacaréis la energía necesaria para continuar y para mejorar yo quiero saludar y ¿es aquí? ¿dónde se saluda? quiero saludar esto me encanta hacerlo quiero saludar a todos los alumnos que estuvieron con nosotros y que esta semana no están y a todos los profesores y a todos los alumnos colaboradores que han estado y quiero dedicaros esta semana porque fijaros ellos han dejado en el área en las áreas en el campus en el comedor en las zonas de los monitores en sus habitaciones han dejado algo que se queda ahí para todos han dejado un ambiente una temperatura un gusto ellos están aquí con nosotros así que les vamos a mandar un fuerte aplauso quiero quiero hacer algo que para mí es muy emocionante si veis me tiembla todo quiero pedir que suba al escenario y me acompañe mi primer alumno mi primer alumno en el primer campus que nos promete y que ha estado prácticamente en todas las ediciones que ha sido alumno colaborador monitor profesor voluntario Víctor y Víctor es una persona que ha estado ahí siempre me ha acompañado siempre es un maestro para mí me ha enseñado muchas cosas me ha acompañado en los momentos más difíciles y ahora va a pasar algo magnífico y es que él va a estar conmigo vamos a ser co-directores colegas de dirección en esta semana vamos a entrenar esta forma de trabajar juntos y además y esto me cuesta mucho porque es lo más valioso que tengo lo más valioso que tengo que sois vosotros porque estáis aquí en cada mancha en cada momento lo más valioso que tengo no sé si dártelo se lo voy a entregar porque él va a continuar parte de mi labor y va a ser el asesor del área de arte y diseño del campus que vamos a hacer con aldeas infantiles en Granada en septiembre bienvenido me siento desnuda no sé me falta algo bueno hola me llamo Víctor a mí me faltan las palabras bueno yo yo vine aquí de alumno he pasado yo creo que por todos los estados que se puede estar de alumno colaborador de monitor y bueno yo he aprendido muchísimo con todos vosotros con todos los alumnos con todos los profesionales que habéis estado aquí y estoy muy agradecido y bueno vengo aquí todos los años de voluntario para devolver ese favor que se hizo conmigo yo también encontré esa pasión de la que hablaba Luis aquí y me ha servido para generar muchos proyectos tanto de mi pasión como fuera de mi pasión y bueno para devolver esto pues estoy aquí y que muchísimas gracias y espero no defraudar y estar a la altura de de aquí la compañera bueno esto no se hace en Pepa y Víctor con mi ahora me cuesta hablar qué emoción ver alguien que además era de los de los más disruptivos de campus los primeros años fue vamos algo fuera de lo normal trabajar con Víctor y resulta que de pronto deja de ser alumno y nos llama un día como dice Pepa y quería venir como voluntario y lleva viniendo como voluntario año tras año y entregando todo su saber no sólo pinta sino que toca varios instrumentos que escribe poesía y que le han publicado un libro o sea que estamos hablando que tiene un perfil altísimo con lo joven que es y que tenemos la gran suerte de que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo y que a partir de ahora como dice Pepa nos va a acompañar de manera profesional así que yo también estoy muy emocionado y me cuesta trabajo articular palabras por todo esto nada más hemos terminado por segunda vez las 28 ediciones en tiempo la primera fue la semana pasada esta ha sido esta vamos a compartir con vosotros un pequeño vídeo para terminar en alto no que no hayamos terminado con esto sino para para irnos un poco viendo lo que sucedió el año pasado y dónde vais a estar esta semana en alguno de estos vídeos una vez que termine el vídeo a los padres os vamos a pedir que os despidáis aquí dentro del salón de actos en cinco minutitos porque siempre lo digo y en la realidad vuestros hijos quieren que os vayáis ya tenéis que concienciaros de eso en la realidad y para que volváis también tranquilamente a casa ellos se quedarán ya aquí dentro con los monitores y tanto el equipo de la fundación como Carlos nuestro embajador y Luis nuestro presidente estaremos fuera a vuestra disposición para charlar el tiempo que os parezca oportuno así que muchas gracias por acompañarnos bienvenidos de nuevo a Campus Promete a la 28 edición y terminamos con este vídeo buena vuelta a casa y nos vemos aquí la semana que viene el viernes o el domingo cuando vengáis a recoger a vuestros hijos muchas gracias esta es la historia de un lugar genial Campus Promete se hace a llamar donde las ideas se hacen realidad y tus sueños y tus sueños lograrás cumplir tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás ya lo verás hay que libertad para reír para sentir para pensar con tu proyecto aquí no podrás parar junto con tu coach avanzarás y así tu talento se conocerá ahora es el momento de brillar tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para pensar donde las ideas se hacen realidad y tus sueños lograrás cumplir tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para pensar tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para pensar para pensar esta es la historia esta es la historia de un lugar genial campus Promete se hace a llamar donde las ideas se hacen realidad y tú podrás soñar y tú podrás soñar y tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para sentir para pensar con tu proyecto aquí no podrás para sentir y tú podrás y tú podrás soñar y tú podrás soñar y tú podrás soñar aquí hay libertad aquí hay libertad para reír para sentir para pensar y tú podrás soñar el campus Promete el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para pensar tú podrás soñar el campus Promete tú podrás cantar ya lo verás ya lo verás aquí hay libertad para reír para sentir para pensar me siento como una piedra más en la pared paso mucho tiempo en la escuela y no me encuentro bien con todo nuestro esfuerzo y dedicación hasta el campus Promete he llegado yo en Campos Promete ven a conocerte en Campos Promete me siento genial estamos en Campos Promete que es mejor Puedo cumplir todos mis sueños sigo mi pasión cada día es una aventura es felicidad hacer siempre lo que yo elijo me va a libertad en Campos Promete ven a conocerte en Campos Promete me siento genial